¡Vamos! 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 Vamos a bailar las cumbias, la cumbia de palimón Vamos a bailar las cumbias Vamos a bailar las cumbias, la cumbia de palimón Vamos a bailar las cumbias, la cumbia de palimón Vamos a bailar las cumbias, la cumbia de palimón Vamos a bailar las cumbias, la cumbia de palimón Vamos a bailar las cumbias, la cumbia de palimón Vamos a bailar las cumbias, la cumbia de palimón Vamos a bailar las cumbias, la cumbia de palimón ¡Suscríbete al canal!